qué tal gente de youtube como están bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez va a ser un poquito diferente ustedes saben hace unos días salió estuvo la preventa del iphone x y pues también aquí hay hay ciertas compañías telefónicas que ya lo están manejando también la preventa del iphone x y ahorita vamos a una de las más fuertes aquí en méxico que es el cel y vamos a ver cómo están manejando si lo están manejando en plan o qué beneficios tienen y pues vamos a ver qué tal este qué precios tienen ahí los de telcel con el iphone x como ustedes saben yo tengo el plus el 6s plus y ya me toca renovar este yo tengo el plan ahí con la compañía del cel y ya me toca este renovar el plan y pues vamos a ver si qué promociones existen para el plan sabemos que el iphone x es uno de los más caros ahorita vengo con alejandra cómo estás alejandra ella me va a acompañar vamos ahorita a un centro comercial este donde es donde está el centro la atención a clientes de telcel vamos a ver cómo nos va ahorita nos vemos y y ¿Tú cómo ves? ¿Me lo compro o no me lo compro? Es que está carísimo. ¿Cómo crees que lo maneje Telcel? Obviamente lo va a manejar financiado o con un inicio fuerte, pero me cuesta $24,000. Aquí en México va a costar $24,000 el iPhone X más barato, digámoslo así. Carísimo, ¿no crees? ¿Cómo ves? Pero obviamente lo podemos manejar financiado, hace cuenta que tú contratas el plan, o bueno, yo que ya tengo plan, tú vas y si puedes renovar, te lo puedes manejar financiado. Hacía mesesito sin intereses con madre, pero pues son $24,000, o sea que más o menos, si que me lo financien a un plan de 24 meses, o sea, van a ser $1,000 mensuales, te imaginas, es un chingo el año. Vamos a ver qué promociones tiene, a lo mejor te lo dan un poco más barato. ¿Tú cómo ves? Yo me acuerdo que cuando salió el iPhone 6S, financiado, el Telcel lo daba un poquito más barato. Pues sí. Vamos a ver qué tal ahora con el iPhone X. Pues sí, qué color, apenas el negro, vea. Es que a mí me caga... No, ¿sabes? ¿Es que tienes el 6S negro? Sí, pero no sé, es que a mí me caga, bueno, en el iPhone X, que es el iPhone X, a mí me caga la pinche línea negra que le pusieron arriba. No sé. ¿Así es blanco? ¿No lo hemos visto bien? Pues no, obviamente que no, todavía no llega aquí. Ajá, va a tener, o sea, esa franquita que se ve en la pantalla. Sí, hombre, donde van a ir los sensores. Sí, la cama y los sensores, a mí tampoco me gusta. No sé, a lo mejor, negro mejor para que no se vea esa línea, no sé, no me llama mucho la atención. Pero pues, ¿cómo no interesarme en el modelo si es el único modelo diferente que se ha cambiado? Hemos tenido desde el 6S. Porque estamos en la espera del iPhone 8 y para que sea igual también. Sí, en el 6, en el iPhone 6. O sea, ahorita traemos el mismo diseño del iPhone 6. Este, nada más que pues es un 8 y cambiaron unas poquitas cosas, pero no es nada. Está a un precio enorme, está bien caro. Ya llegamos al centro comercial, vamos a buscar el centro de atención a clientes del Telcel, a ver qué onda. Bueno, pero primero vamos a buscar un café en una tienda que acaban de poner, que supuestamente es la primera en Latinoamérica. Vamos a ver qué tal está el café. Allá está la fila buena, ya déjala. Ajá. Y esta es la fila para después hacer fila, ya. Ah, ok. Ah, está por madre. Nada más que la señorita quería un café y pan. ¿Qué te vas a comprar tú? Una dona. ¿Traes dinero o no? Sí. A ver. Veo, me enseñaré a la cama. No, 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 no. No completas ni nada, güey, aquí no. Sí, donas, me das una glaseada y una de chocolate. Una de las tres. ¿Sí, la normal esa que está ahí no? Sí. Y una de chocolate. Sí, está bien. ¿Proba? ¿Puedo dar una mordida? No. Ah, no. ¿Qué tal? ¿Están buenas o no? Sí. ¿No es lo que? No. Bueno, pues después del café ya llegamos aquí a Telcel. Vamos a ver qué nos dicen. Mira, en el plan de 699, el equipo sale en 17,959, que es el de 64 gigas, y en 21,189 el de 256 gigas. ¿Y eso es financiado? Eso es más 25% de interés. Y luego ya se financia, aunque lo máximo que pueden llegar a aceptarte son 16,900. O sea que lo demás sería... No tienes que pagar. No tendrías que pagar. Y luego ya estamos hablando de una mensualidad de 700 pesos más 699. ¿Más cuánto? 699, estás hablando de 1,400. Más unidad. Y lo más seguro es que se vaya con el seguro activo, al igual que el 8, de 239 pesos. Al menos el primer mes. Al segundo mes ya lo tienes que dar. O sea que pagarías como 1,600 el primer mes. En la primera factura. Ok. Pues un poquito más si es línea nueva. Porque cuando es línea nueva se te cobra el proporcional y un mes completo. Órale. Bueno, pues realmente lo que nos comentaron ahí en Telcel no me dejaron... O sea, se nos quedaban viendo porque traíamos ahí la cámara en la mano. Este... El de seguridad ahí se nos quedaba viendo. Entonces no me sentí con mucha confianza de grabar. Aparte que no estoy acostumbrado a hacer este tipo de videos. Como ustedes saben, este... Más o menos lo que nos dijo el de Telcel fue que... Que pues nosotros no podemos renovar. Se supone que ya nos tocaba renovar. Pero no podemos renovar. Porque tendríamos que pagar una penalización. Se supone que es un cargo ahí alto. Entonces no podemos renovar. Pero lo que sí nos dio los precios de... ¿Qué precios va a tener el equipo ahí en plan? Este... Y pues se ve... Pues tan carísimo. O sea, te estarías pagando... Como... Según a lo que nos dice. Como unos mil cuatrocientos, mil seiscientos mensuales. Por el equipo financiado. Entonces pues no. O sea, no es para cualquier persona tener ese dispositivo. Obviamente me estaba diciendo la persona que... Que si tú llegas a quererlo comprar de contado. Te sale más barato si lo contratas en un plan a 24 meses. Tú lo contratas en un plan a 24 meses. Y el celular te lo dan en 17 mil. Que normalmente vale 24 mil. Entonces... Te le están rebajando ahí una cantidad considerable. Si contratas a 24 meses un plan de 700 pesos. Entonces pues... Como quieras. Es un chingo de lana. Pues si ya tienes 17... Ya tienes 17... Pues mejor... Júntale un poquito más y lo compras de contado. O vete a Estados Unidos. Estamos aquí cerca. Y allá te va a costar 20 mil pesos. O sea, ya nomás te faltarían 3 mil pesos. Entonces... Gente... Pues le recomiendo... Lo que están... Lo que están pidiendo por el dispositivo. Es demasiado dinero. Pues mejor ya lo compras de contado. O sea, no es... Tanto el beneficio por tenerlo 24 meses en un plan. Es un chingo de lana. Entonces... Pues yo le recomiendo que... Le junten un poquito más para... Para que se lo compren de contado. ¿Tú cómo ves? ¿Tú cómo ves? Te estaba sacando el mojo. ¿Tú cómo ves? Bueno, está bien. Bueno. No, pues entonces... Chicos, pues por mi parte es todo. Espero que les guste. Y si les gustó este video, pues ya saben... Ahí les espero su like. Y si no, pues también ahí espero su dislike. No sean gachos. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!